hola amigos cómo están bienvenidos a días en la cocina la cocina de todos ustedes el día de hoy te traigo una receta de camarones como nunca los has probado es otra receta más de camarón que yo sé que te va a encantar sin más vámonos al vídeo pues hoy te traigo otra receta de camarones que yo sé que te va a encantar vamos a poner aceite de oliva en una cazuela y vamos a agregar el ajo hasta que empiece a soltar el aroma cuidando de que no se nos queme ya que soltó el aroma vamos a agregar el vino que en este caso debe ser un vino blanco seco enseguida agregamos el jitomate picado ya sabes que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de la información integramos los ingredientes y agregamos el orégano y vamos a tapar por unos minutos hasta que nuestro jitomate esté cocido ya que está cocido vamos a agregarle paprika y semillas de chile tú puedes ponerles de esas que a que te entregan cuando compras tu pizza ahí ahí puedes sacar los semillitas de 3 de chile enseguida vamos a agregar la sal a nuestro gusto revolvemos y volvemos a tapar por otros minutos pasados 10 minutos vamos a agregar puré de tomate y agregamos el queso en este caso queso fresco del que se hace hebra del que se desbarata o puedes poner el que tú gustes enseguida vamos a agregar nuestros camarones que yo ya los tengo aquí lavados y limpiados y cocidos el agua del camarón la vas a reservar para otra receta en este caso no lo vamos a ocupar vamos a revolver nuestros camarones probamos de sal y si le hace falta agregamos más lo vamos a tapar y lo vamos a dejar solamente unos minutos porque nuestro camarón ya está cocido yo aquí tengo una cama de arroz blanco y voy a agregarle los camarones y ven nada más que delicia de receta créeme que esto es diferente y lo que le da el sabor increíble y realza el sabor del camarón le vamos a poner hierbitas de menta unas hojitas de menta picada que créeme hace la gran diferencia levanta el sabor de todos estos ingredientes y como puedes ver es una receta muy sencilla pues bien amigos si este vídeo les gustó nos vemos el próximo martes y viernes en más días en la cocina suscríbanse para que no se pierdan mis recetas nos vemos bye bye